En Chiapas se fortalece la coordinación única entre las instancias de seguridad pública y procuración de justicia para hacer más eficaz el combate a la delincuencia y protección de la ciudadanía con el mando único policial, destacó el gobernador del estado Manuel Velasco Cuello durante la toma de protesta de 42 nuevos directores de policía de igual número de municipios. Hoy estamos iniciando en Chiapas una nueva época en las tareas de seguridad pública, protección ciudadana y procuración de justicia. Velasco Cuello hizo énfasis en que la implementación del mando único policial se trata de una estrategia importante para la seguridad del país y que disminuirá los ilícitos en los municipios donde se concentra el 87% de la incidencia delictiva en el estado. Fuimos uno de los primeros estados de la República en adoptar esta estrategia federal, porque estamos convencidos que con coordinación y comunicación efectiva entre todos los niveles de gobierno es posible hacer frente al delito, pero sobre todo garantizar la paz y la tranquilidad de las familias en el estado de Chiapas. En este evento agradeció a los 122 presidentes municipales por su coordinación para cumplir el objetivo de mantener a Chiapas como uno de los estados más seguros. Días Noticias 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 Días Noticias